Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo Hermanos, si alguna fuerza tiene una advertencia en nombre de Cristo, si de algo sirve una exhortación nacida del amor, si nos une el mismo Espíritu y si ustedes me profesan un afecto entrañable, llénenme de alegría teniendo todos una misma manera de pensar, un mismo amor, unas mismas aspiraciones y una sola alma. Nada hagan, por espíritu de rivalidad ni presunción, antes bien, por humildad, cada uno considere a los demás como superiores a sí mismo y no busque su propio interés, sino el del prójimo. Guarda mi alma en la paz junto a ti, Señor. Señor, mi corazón no es ambicioso, ni mis ojos altaneros, no pretendo grandezas que superan mi capacidad. Guarda mi alma en la paz junto a ti, Señor. Sino que acallo y muero mis deseos, como un niño en brazos de su madre. Guarda mi alma en la paz junto a ti, Señor. Espera, Israel, en el Señor, ahora y por siempre. Guarda mi alma en la paz junto a ti, Señor. Evangelio según San Lucas En aquel tiempo, Jesús dijo también al que le había invitado. Cuando ofrezcas un almuerzo o des un banquete, no invites a tus amigos, hermanos, parientes y vecinos ricos, pues ellos también te invitarán a ti, y esa será tu única recompensa. Al contrario, cuando ofrezcas un banquete, invita al pobre, al lisiado, al cojo y al ciego. Luego, en la resurrección de los justos, Dios te recompensará por invitar a los que no podían devolverte el favor. Gracias. Gracias.